hola a todos por parte de lo que es la aplicación procreate no sé tal vez algunos no lo conocen no lo saben bueno hay una forma de poder ver lo que estamos dibujando en una forma rápida hay muchas cosas que a veces la gente o seas una descubre nada más por ir tocando las los botones de las cosas y bueno a mí me gusta realmente cuando encuentro algo comunicarlo a toda la gente para que en este caso los que tienen estos tipos de tablet puedan utilizarlo entonces voy a ir a uno de los de los ahí me hice un rasta caminando normalmente me pongo escuchar música y entonces comenzó a dibujar según lo que yo esté escuchando en ese momento que lo que les quiero entonces decir es que por acá en la herramienta hay una parte donde hay una cámara pequeña dice vídeo y entonces en esta parte podemos ver la primera dice ver grabación de tiempo acelerado yo tengo que la grabación de tiempo acelerado siempre esté grabando cuando yo estoy dibujando siempre siempre él está grabando el vídeo verdad no se pone caliente no se pone nada después lo puedes ir a ver es normal dure lo que dure él siempre va a tomar lo que el lápiz está dibujando en ese momento puedes hacer también iniciar transmisión en directo en alguna ahí se va a aplicar para que puedas hacerlo en una red social o por el medio por medio de youtube también entonces puedes conversar ir hablando y dibujando y transmitiendo en vivo en este caso voy a ver el vídeo el centro es poderles indicar que es esto lo de ver grabación de tiempo acelerado entonces lo voy a tocar y ahí se va a la pantalla y comienza a hacer todo igual se detiene si yo la hago para atrás y lo puede ir haciendo así con el dedo puedo ir acá entonces ahí aquí en esta parte me detengo y que fue yo hago una estructura del cuerpo bolitas palitos de cómo es que va a ir el movimiento del cuerpo después abro otra capa y le paso ese azul que ya es para darle las figuras de lo que es el personaje todas estas partes pueden ir todavía así bruscas verdad y después de eso se le pasa una que es en negro que es esta que se va yendo ahí que ya es la que va bloqueando los colores y después comienzo a lo que es ilustrar entonces ven aquí como pasa a esta parte el cabello después la piel lentes el reflejo los lentes y hago unas sombras después hago un poco de luces y termina con una firma aquí al final voy a ponerlas otra vez de nuevo pero ya en forma rápida ahí va de esta la forma como ahí va la línea en azul como procreate va grabando pero puedes acelerar este vídeo igual lo puedes descargar en la misma aplicación lo puedes pasar a instagram lo puedes pasar a facebook lo puedes compartir en youtube ya está el vídeo hecho qué les parece y normalmente todos los dibujos que yo tengo en la galería siempre 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 han sido los he grabado de esa forma entonces que era el tip que les quería traer hoy con esto y era que supieran que hay una grabación de cuando vas haciendo tú dice su diseño tu dibujo el procreate va grabando y usted después nada más lo que hace es jalar el vídeo poderlo ver y poderlo compartir en las diferentes redes sociales por el momento este es todo de este vídeo este tip hasta luego